Hoy vamos a preparar raya a la gallega. En una tartera echamos 200 ml de agua y lo ponemos al fuego hasta que hierva. Para que empiece a hervir echaremos la raya. Usaremos ala de raya troceada. La idea es que el agua cubra la raya. Le echamos un poquito de aceite, tapamos la tartera y dejamos que se haga durante 12 minutos a fuego medio. Y ahora que ya han pasado 12 minutos, apagamos el fuego y como podéis ver ya está bien hechita la raya. Ahora echamos un poco del agua de la cocción en un vaso, echamos un chorro de aceite y media cucharada de pimentón dulce. A ser posible pimentón de la vera. Ahora lo mezclamos bien. Y ahora repartiremos por encima nuestra mezcla. Ahora le damos un meneíto y listo. Y ahora lo serviremos en un plato. Podemos acompañarlo de arroz o patatas cocidas. Si lo queréis hacer con patatas cocidas, poned las patatas 12 minutos antes. Recordad añadir un poco más de agua para que se cuesten las patatas. Y hasta aquí la raya a la gallega. Si os ha gustado el vídeo, compartidlo y dadle a like. Nos vemos en el próximo vídeo. El meneíto, el meneíto.